¿Qué es lo que parece una alegría? Estos chiquillos que están llenos de energía Aún amos los corazones, yo los quiero un montón Cumplamos nuestra meta, aguanté la teletón ¿Qué es lo que parece una alegría? Estos chiquillos que están llenos de energía Aún amos los corazones, yo los quiero un montón Cumplamos nuestra meta, aguanté la teletón Aguanté la teletón, porque somos chilenteros Que me escuche toda esta gente, porque eso es lo que quiero Ayudar con un aporte, cualquier pesito sirve En total toda esta plata va a ser pa' la gente humilde Va a ser pues nuestra gente, que lo necesita Por eso que hoy en día colaboro un temita Colaboro con mi voz, colaboro con talento Salimos pa' adelante más rápido que más lento Somos el país más escuchado en este mundo Somos los únicos que te ayudan en segundo Ayudar a estos niños, que nada lo impida Darles gracias a Diosito por un día más de vida Nadie tiene que reírse, nadie tiene que burlarse El día de mañana cualquiera puede pasarle Es momento de ayudar y quitarle el estrés 24.500 rayas 03 ¿Qué es lo que parece? Una alegría Estos chiquillos que están llenos de energía Un amor los corazones, yo los quiero un montón Cumplamos nuestra meta, aguanté la teletón Yo no sé si esta gente entiende lo que digo Pero en este momento somos todos más que amigos Yo no canto por la fama, tampoco por el oro Yo le canto a la gente, teletón ya somos todos Juntemos el dinero, nos pasamos por caleta Los niños estarán contentos porque cumplieron su meta Este aporte que hacemos se vive todos los años Siga cumpliendo su sueño, a nadie le hace daño Corazón de esta persona, en el cariño se le busca Sigan viviendo su vida, a la gente le gusta Si miramos los ojitos le buscamos las pasiones Deje que siga adelante porque tiene sus razones Que siga su trufo, que siga en su meta Tiene que darle manito para que se comprometa Los que ayudamos somos siempre más que miles Somos un país entero, o sea que somos Chile Que es lo que parece una alegría Estos chiquillos que están llenos de energía Unamos los corazones, yo los quiero un montón Cumplamos nuestra meta, aguanté la teletón Que es lo que parece una alegría Estos chiquillos que están llenos de energía Unamos los corazones, yo los quiero un montón Cumplamos nuestra meta, aguanté la teletón Ya, oye, con todo respeto Para la gente que lo escucha a nosotros No he escuchado alguna vez Yo soy el mota, la que ven en micrófono Y mi sobrinita Con la gente and bad music JGK por los controles Teletón 2017, granero en la cesta Ja, ja, que pasó, ey Que es lo que parece una alegría Estos chiquillos que están llenos de energía Unamos los corazones, yo los quiero un montón Cumplamos nuestra meta, aguanté la teletón Que es lo que parece una alegría Estos chiquillos que están llenos de energía Unamos los corazones, yo los quiero un montón Damos nuestra meta, aguantate todo 24.500 rayos 03 Damos nuestra meta, aguantate todo